Imagino que vas a volver a trabajar en la empresa. Has hecho mucha falta allí. No voy a volver a Davila Enterprises, Martín. Yo no quiero volver a molestarte y mucho menos darle problemas a nadie. Virginia, escúchame. Yo me muero por trabajar contigo. Tómate tu tiempo, piensa las cosas y después decides. Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Disculpen. Necesito llevar a la señorita Davila a unos exámenes. Estamos en la sala de espera. Tu cartel, ¿no? Señora Davila. Detective. Hola. Gracias por venir. De nada. Con permiso. Con permiso. Me imaginé que aquí te iba a hacer falta uno de estos. Sabe mejor que el de aquí. ¿Y qué? ¿Cómo sigue Virginia? Físicamente bien, pero está muy afectada por lo que pasó. ¿Y si recuerda los hechos? No, del todo, pero lo suficiente para ponerse mal cuando piensa en eso. Pero bueno, cuéntame. ¿Cómo están las cosas en el precinto? Me imagino que el capitán está preguntando por mí. Sí, sí, sí. Pregunta si estás bien. Sí. Él está muy preocupado por Virginia. De hecho, me encargó que te dijera que puedes tomarte el día libre hoy. ¿De verdad dijo eso? Claro que sí, Jimmy. El capitán está preocupado y triste por todo lo que pasó. Está bien. Está bien. Necesito alcanzar. Prácticamente no dormí en toda la noche y quiero estar con Virginia. Por cierto. Silvanita te mandó saludos también. Saluda, mamá. Y te la salió. Disculpe. Sí, señor. Detective Sánchez. Quisiera darle las gracias a usted también por todo lo que hizo por mi hija. Nunca voy a poder pagarles esto. No, no tiene nada que agradecer, señora. Maricela, no lo puedo creer. Sí, no sé. Bueno, en fin. Averigüe dónde va a ser el funeral y envíe unas flores de parte del conglomerado. Sí, sí, sí. Manténgame informado. Gracias. Martín, ¿qué pasó? Que encontraron a Mauricio muerto esta madrugada. ¿Tuvo un exigente? No se sabe nada. Pero cuando Virginia se entere se va a poner peor. Por favor, no le vaya a decir. No, 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 claro que no. Seguramente lo mataron intentando comprar drogas o algo así. Manuela, yo entiendo que estés muy afectada por lo que pasó. Pero estás hablando de un ejecutivo del conglomerado. Bueno, Martín, lo lamento. Lo lamento, pero no me puedo entristecer del todo por el que hago. Oye, dejó sola a mi hermana. Martín. Hay que entenderlo. Ya ve a Mauricio un poco responsable por lo que pasó. Con toda la razón del mundo. Yo voy a ver si puedo investigar algo más en el precinto. Esto sigue pareciéndome muy raro. Jimmy. ¿Eh? ¿Por qué no vas a descansar un rato? Yo me quedo con Virginia, no te preocupes. Está bien. Un par de horas. ¿Eh? Al detective no le importó lo de la muerte de Mauricio. Virginia, anda. Come un poco más, hija. El médico dice que estás malnutrida, deshidratada. Tienes que alimentarte, Virginia. Mamá, te lo juro que no me cabe nada más. Te lo juro, además, la sopita no es que esté muy buena, que digamos. Sí, pero tienes que seguir la dieta que te mandó el médico. Dios mío. Es que me siento como cuando tenía cinco años y me tocaba obligarte a comer. Ay, bueno, viendo los acontecimientos, yo te voy a dejar en manos de mi mamá y me voy para la oficina que tengo mil cosas pendientes. Claro que sí. Adiós, hija. Cómo le alteré la vida a todo el mundo. Yo me siento tan horrible. Ay, por favor, Virginia. Tú sabes que eres mucho más importante que cualquier cosa de trabajo. Además, para eso tengo a mi esclavo, Horacio. Bueno, vuelvo en cuanto pueda, ¿ok? Manuela, no te preocupes más por mí, ¿sí? De verdad, yo no quiero ser carga para nadie. Ay, Virginia, para empezar. Sé que lo hacen porque me quieren y de verdad se los agradezco, pero con todos los problemas que he ocasionado, pues lo mínimo es que me recupere solita, ¿sí? ¿Ves? Igual de terca que cuando tenía cinco años. Igualita. ¿Qué han sabido de Mauricio? Bueno, nada. No sabemos nada, hija. No, toma el pozo. ¿Tú estás seguro que no es problema que te quedes en mi departamento? Para nada. Además, me queda más cerca del trabajo, ¿no? ¿Y también te vas a encargar de darme gusto en las comidas? No sé, porque estoy enfermita y creo que voy a necesitar como helado, nueces, dulces... Lo que tú quieras, a la hora que sea. ¿Está bien? Sí. Permiso. Los doctores están muy satisfechos con tu recuperación. La insuficiencia renal está resuelta y tu organismo respondió muy bien al tratamiento. ¿Y cuándo me puedo ir a mi casa? Bueno, ellos dicen que si tú quieres, esta misma noche. ¿Necesita algún tipo de dieta en especial? Digo, ¿está hablando de comer helados, galletas, nueces, qué más decías? No, por ahora solo van a retringirle algunas proteínas y seguro te van a recetar alguna lactosa para que tomes, pero por lo demás no hay ningún problema. Virginia, dado lo que pasó y los antecedentes que me describieron, quisiera que siguieras un tratamiento psicológico y que pensaras seriamente en someterte a una rehabilitación de la drogadicción. Sé que a veces no es fácil aceptar el problema serio que uno tiene con eso, pero bueno, tú tienes una familia de gente que te quiere y que seguro te va a ayudar. Es claro que tengo un problema, doctora, y yo voy a hacer lo que sea necesario para salir de él. Ay, mi hija. Ay, mi hija. Gracias por comprarme ropa, mamá. Ay, hija, por favor. Además, no te iba a dejar salir del hospital en esa bata, ¿no? Y fue un placer, créeme, comprarte cosas escogidas por mí, porque no lo hago desde que eras muy niña. Ey, no olvides la medicina. Ah, sí, la acepté. En cuanto lleguemos al departamento, voy a la farmacia y te las busco, ¿bien? Ok. Sí. Yo no necesito eso. Es política del hospital, señorita Dávila. Irina. ¿La puedo llevar? Claro que sí. ¿Y ahorita? Uf, puedes dejar la silla en la entrada principal. Muy bien. ¿Es usted el marido? Eh, no, no. ¿Alguien se va a quedar con la paciente esta noche? No, yo vivo sola. Yo me voy a quedar con ella. Soy su novio. ¿Nos vamos? Vamos.